Al conmemorarse el 40 aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la mesa directiva del periodo ordinario del Congreso de Quintana Roo, hizo un llamado a mantener unidas manos y corazones con el firme objetivo de contribuir con la grandeza de nuestra entidad. Tenemos fe en nuestro futuro porque sabemos de nuestras capacidades, tenemos la unidad como consigna y el trabajo como herramienta de progreso. Mantengamos entonces unidas nuestras manos y nuestros corazones con el único objetivo de seguir haciendo grande a Quintana Roo. En tanto, el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso, cedió su participación en tribuna a Jesús Martínez Ross, primer gobernador constitucional del Estado, para que diera lectura del histórico decreto por el que se crea el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La decimocuarta legislatura, en reconocimiento a su aportación histórica, dispuso que los diputados constituyentes de 1974, Abraham Martínez Ross, Gilberto Pastrana Novello, Sebastián Estrella Pol, Mario Ramírez Canul y Alberto Villanueva Sanzores, ocuparan un lugar en el presidium de la sesión solemne, junto a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial y del representante del Poder Ejecutivo Federal.